Jin de BTS sorprendió tanto a ARMY como a los propios miembros de BTS con su reciente publicación en Instagram. El 26 de junio KST, el ídolo usó su Instagram personal para publicar un par de fotos con la leyenda también subí mi tatuaje de amistad. Las fotos muestran a un Jin en toples de espaldas a la cámara, disfrutando de la vista del océano frente a él. En el lado izquierdo de su torso, se puede ver el tatuaje de amistad de BTS, un pequeño 7 para simbolizar los 7 miembros del grupo. Los miembros de BTS estuvieron entre los muchos que interactuaron con la publicación, dejando comentarios y bromeando sobre las fotos sin camisa. ¿Por qué el repentino T.A.H. da? Suga preguntó antes de que Jin le preguntara si también tenía planes de visitar la isla de Yeyu, y agregó que sólo toma un minuto obtener un boleto. Oh, estaba realmente sorprendido. Pensé que no estabas usando nada en la parte inferior también, comentó RM, refiriéndose a los pantalones de color khaki de Jin. Jin respondió, sería ilegal si hiciera eso. J.J. reaccionó con una carcajada, diciendo santo cielo. Y añadiendo una divertida cadena de emojis de fuego y uno de aplausos. Mientras tanto, el mismo día, BTS aseguró su octava victoria en un programa musical con su nuevo sencillo Yet, Su Come en Incagallo de SBS. Mira la publicación de Instagram a continuación.